Sesomaru, eres un tonto Y aunque seas mi hermano, no voy a dejar que te salgas con la tuya Recibe mi colmillo de acero Él es muy poli, pero hoy es casi 9-9 Una lluvia sublima, una lluvia con el flujo Estoy en la13a, me lia sube mi colmillo, con mi sonido Basta me traerome, dejadadunay Pondi irme, entendí, la gente me ha gustado Pero la década, la gente nos sentí Quedo el pão, quedo el pão, quedo el pão No me llaman, no me llaman No me llaman, no me llaman No me llaman, no me llaman Hola, ¿cómo estás? Y bueno, aquí en el locutio ¿Qué tal? Hay que explicar lo que vemos hasta hoy Bailar Vamos a bailar en el grupo, pero solo mientras otras cuatro Yo no puedo, yo estaba enferma y una larga historia Y estoy recuperada Quédame, porque es una mujer Eso Por favor, que el labial no quede chueco No es mi culpa que tenga la boca chueca Yo que la tenía perfiladita, ella tenía perfil griego ¿Qué? ¿Qué? Compacto ¡Ahora no se le murió a otra vez eso si está rico vamos entiendo a ver que hay arriba nosotras no entendemos muy bien esto hay otro salón quizás aquí podamos bailar pero necesito saber donde vamos a bailar la zona abajo la gente no sabe pedir permiso ni perdón la zona está abajo y esto arriba y como estoy yo pendiente de los concursos papi sí 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 les voy a ser sincera este vlog va a ser pura zona gaypo porque yo no voy a hacer eso o sea no es que no quiera sino que ajá abajo está la zona y que voy a hacer yo aquí arriba solamente para presentarnos no tengo miedo quién se iba a esperar que hay otro piso no no pero hay un ascensor montate si te quejáis yo quiero yo quiero ver a eso lo que está ella ya chan el no 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 yo y que El mejor juego de Venezuela, sépanlo. Cada quien tiene sus campeones mundiales, los de nosotros hombres. ¡Ay, vaya, motopiso! ¡Bayriet! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!